...a su comunidad, la viva de don Gregorio Lizao, arrasó en la Liga Diamante de Europa, arrasó en los Juegos de San Salvador, la compañía, el ministro de Deportes, Francisco Camacho, ha sido con la vía, y ha sido con la vía, y ha sido con la vía, y ha sido con la vía. ¿Llegó la información de que estaban viendo esa carrera? Sí, esta vez que estaba conectada y salía a todos. Y en ese momento, entonces, cuando llegas a la meta, ¿qué trazo por tu mente? Gracias, solamente dale, gracias a Dios, infinita. Marile, ¿y por qué la decisión de correr solamente 200 metros de los Panamericanos? Bueno, eso me teníamos requisado, porque estaríamos en la etapa de una preparación física previa a los Juegos de... Marile, ¿en algún momento tienes en tu mente a Tony Miller, el huevo, para la venganza en los Juegos Olímpicos? Bueno, no venganza, porque al final somos compañeras todos, o sea, no tengo miedo, es simple, confío en mi trabajo. ¿Qué falta para los 47 segundos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.